... ...los vendedores del Mercado Central de Valencia... ...celebran su tradicional homenaje a la Virgen de los Desamparados... ...que se venera en el propio mercado. El acto ha comenzado con una oración en el interior del recinto... ...a continuación los vendedores han entonado los Cans d'Albaes... ...y el himno de la coronación de la patrona... ...cuya imagen ha recibido la ofrenda floral... ...de las camareras de la Virgen del Mercado Central... ...que también son vendedoras que se encargan del cuidado de la imagen. Además durante la jornada la Asociación de Vendedores del Mercado Central... ...ha recogido donativos con fines solidarios. La imagen de la Virgen de los Desamparados permanecerá expuesta... ...en el centro del Mercado Central hasta el próximo lunes... ...cuando regresará a la capilla en la que permanece todo el año... ...dentro del recinto... ...que cuenta con una imagen de la Virgen de los Desamparados... ...desde el año 1993... ...y que en la actualidad luce un manto bordado en oro y plata... ...regalo de los propios vendedores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!